Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un nuevo capítulo del tutorial sobre scripts en BAS. Bueno, la verdad es que este tutorial, que se inició con 12 capítulos más o menos, ha ido creciendo con el paso de los tiempos. Recientemente incorporé un nuevo capítulo en el que te hablaba sobre cómo podías mejorar o cómo podías hacer tus scripts en BAS mucho más seguros y en este nuevo capítulo, lo que te voy a hablar es de cómo puedes hacer tus scripts en BAS como un verdadero profesional. Y no dudo que lo seas, sino lo que te quiero decir es cómo puedes mejorar mucho más tus scripts en BAS respecto a lo que vimos anteriormente. Al final, esto de los scripts en BAS es que poco a poco, conforme van pasando los tiempos, conforme vas conociendo un poco cada una de las características de BAS, pues vas mejorando y vas haciendo las cosas un poquito mejor. Pero llega un momento en que, bueno, pues necesitas una ayuda extra, necesitas un empujón para conseguir crecer, pues mucho más. ¿Y cómo crecer mucho más? Pues utilizando un linter. Y claro, ahora llegados a este punto me dirás, ¿un linter? ¿Qué es esto de un linter? Si vienes del mundo de la programación, no hace falta que te lo explique. Pero si no vienes del mundo de la programación, decirte que un linter no es nada más que un analizador de código. O sea, tú escribes tu código, él lo analiza y te dice, pues, aquellos puntos que no están bien, aquellos puntos que se pueden mejorar y aquellos puntos donde si todavía los cambias de forma determinada, puedes ser un verdadero campeón. Esto es básicamente, dicho de una manera llana, lo que es un linter. Hay linters o hay analizadores de código estático de todos los pelajes que te puedas imaginar. No solamente de todos los pelajes, sino también para todos los lenguajes de programación que puedas pensar. Tienes linters para Python, para Rust, para Java, en fin, tienes linter para casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Y por supuesto, también hay linter para BAS. En este caso se trata de CellCheck. Es una herramienta que básicamente, en el momento que publiqué el vídeo anterior, en el que te hablaba precisamente de sobre cómo podías mejorar en tus scripts en BAS, muchos ya me comentasteis, oye, que está CellCheck. Sí, está CellCheck, está CellCheck y es una herramienta fundamental, una herramienta que tienes que conocer si habitualmente trabajas con scripting, si habitualmente haces scripts en BAS o en otros lenguajes, como veremos, porque lo que te va a permitir de una manera bastante cómoda, práctica y sobre todo, sin que te carencen mucho la cabeza, es corregirte y mejorar todo lo que haces en BAS. Decirte, como te estaba comentando anteriormente, que se trata de una herramienta que es muy sencilla de utilizar y que puedes hacerlo tanto desde una página web como directamente desde la propia terminal, en cualquiera de las opciones. Y no solamente esto, sino como veremos a continuación, también lo puedes integrar con tus propios entornos de desarrollo. En mi caso, yo ya lo he integrado con NeoBeam para conseguir, básicamente, pues un poco lo que te digo, llegar a escribir mis scripts en BAS como un verdadero profesional. ¿Cómo instalar CellCheck? Pues la instalación de CellCheck es tremendamente sencilla. Simplemente en Ubuntu tienes que escribir sudo apt install cellcheck, lo dejo en las notas del podcast, perdón, las notas del vídeo, y en el caso de que lo quieras hacer con manjar o arch o cualquiera de estas, lo que tienes que utilizar es sudo pacman-s CellCheck. Vaya, básicamente, lo encuentras en los repositorios oficiales, con lo cual la instalación es más que sencilla, es muy sencilla. Y luego, dicho esto, el siguiente tema es cómo integrarlo dentro de tu entorno de trabajo, cómo integrarlo con tu editor preferido. Decirte que existen integraciones tanto para BIM como para Sublime Text, como para Visual Studio Code, como para NeoBeam. Supongo que para PyChart también habrá integración, la verdad es que no lo he encontrado. Y en el caso, por ejemplo, de BIM tienes que utilizar ALE, Neomake o Syntactic. En el caso de Sublime puedes utilizar Sublime Linter, en el caso de Visual Studio Code, Visual Studio Code CellCheck, y en el caso de NeoBeam, que es un poco lo que te voy a enseñar a continuación, lo puedes integrar a través de LSP, que es el protocolo de servicio o el servidor de lenguaje, en fin, ya me entiendes, utilizando EFMLangServer, que es una herramienta implementada en Go y que funciona fantásticamente. Como te digo, yo lo tengo implementado en NeoBeam y lo tengo implementado a través de mis .doc files, con lo cual es muy sencillo que lo puedas implementar tú también. Creo que le dedicaré básicamente un vídeo dentro de algunas semanas a cómo tengo yo la configuración de NeoBeam y que veas, partiendo de una instalación de cero, cómo puedes montar toda la configuración que tenga en tu propio NeoBeam. Además, con una ventaja, y es que el NeoBeam que te voy a mostrar es NeoBeam de AppImage, es decir, que simplemente tienes que descargarte el NeoBeam en un AppImage, convertirlo en ejecutable, es decir, darle permisos de ejecución, mejor dicho, y el siguiente paso es instalar mis .doc files y a continuación, ¡pam!, a correr. Respecto a la configuración, decirte que a mí me ha costado un poquito, un poquito, conseguir que NeoBeam dentro de LSP funcionara, pero una vez conseguido, eso es una auténtica maravilla. No solamente lo puedes utilizar, desde luego, dentro de NeoBeam, sino que además también lo puedes utilizar directamente desde la terminal y el funcionamiento es súper sencillo. Tan sencillo como ejecutar shellcheck y el nombre del script y él ya se encarga de todo. A ver, si tengo yo por aquí algún script, cd, 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 yo creo que en o, myzsh, plugins atareado, aquí hay algunos scripts y seguro que tengo alguno. A ver, shell, mira, shellcheck, mybuilder seguro que tiene de todo. Mybuilder, sí. Mira, fíjate lo interesante que es. Te da un listado de dónde hay errores y cómo reemplazarlos. ¿Ves? Por ejemplo este, por ejemplo este de aquí, que aquí nos dice que utilizar dobles comillas para esto, también te dice, este es de dobles comillas, incluso te dice cómo puedes corregirlo, ¿ves? Aquí te dice la línea 46, tienes que utilizar dobles comillas, o sea, deberías de utilizar comillas, es decir, tendría que ser como esto. Y así, bueno, pues distintas cosas. Esto es una primera pasada, en siguientes pasadas a veces te hace otro tipo de recomendaciones. A ver, por ejemplo, mira, esta de aquí, app name, parece que no se utiliza en ningún sitio. Aquí que utilices dobles comillas. Aquí las palabras son de la forma A, B, C, en fin, que te lo pone relativamente sencillo. Como ves, utilizarlo desde la línea de comandos es súper sencillo y súper práctico, además súper rápido. Pero a mí, sobre todo, lo que me ha llamado la atención es que me permite utilizarlo directamente desde NeoBeam. ¿Por qué? Porque puedo trabajar directamente sobre el código e ir corrigiéndolo poco a poco. Así que fíjate, hemos dicho que era... NeoBeam. Bueno, NeoBeam, yo tengo nBeam. Fantástico, ¿ves? Aquí me va poniendo distintos comentarios. Por ejemplo, este me dice, tú, inútil. Bueno, no dice exactamente tú, inútil, pero sí dice que es inútil poner aquí un eco que directamente ponga PWD. Aquí, por ejemplo, que debiandir aparece... O sea, este básicamente debería de ser PWD. Aquí, que debiandir aparentemente no se utiliza en ningún sitio. A ver, más cosas. Aquí, que deberíamos de utilizar dobles comillas. Bueno, aquí yo incluso añadiría que esto, que ya lo comenté en el vídeo anterior, que debería ir con dobles corchetes. Aquí lo mismo, que utilicemos dobles comillas. Aquí lo mismo. ¿Veis? Conforme yo voy corrigiéndolo, me va diciendo o me lo van dejando. Fíjate que aquí me va marcando los tipos de errores que tengo. Estos son avisos. Y estos son, bueno, son o del modo información o del modo warning. Aquí ponemos otro. Aquí otro. A ver, aquí tendríamos que poner otro. Es app name parece que no se utiliza. Aquí nos dice que pongamos dobles comillas. A ver. Todavía queda alguno. Este, por ejemplo. Aquí yo, evidentemente, esto lo reemplazaría ahora mismo así. Así. Este mucho mejor así. Estas comillas no me hacen falta para nada. Y aquí pondríamos este, version. Y aquí quitaríamos este. Y lo pondríamos al final. Y esto quedaría así. Mucho mejor. Ahora, aquí pondríamos dólar. Dólar. Z, Z. ¿Qué más nos queda? App name parece que no se utiliza. Este lo podríamos corregir exactamente de la misma manera que lo hemos hecho anteriormente. App. Aquí podemos quitar este. Aquí añadiríamos versión. Y aquí cerraríamos las comillas. Y nos queda nada más que este, que podría ser de la misma manera. Aquí ponemos este. Para endir. Esto, por supuesto, que es mucho más mejorable. Pero para que veas el comportamiento y cómo te va avisando de los distintos errores que hay y cómo puedes ir corregiéndolos. Aquí, por ejemplo, app y he referenciado, pero no está asignado. Ahora sí, porque me lo he comido por ahí arriba. App name no se utiliza para nada. A ver. Pues no. Pues lo quitamos. Debiandir no se utiliza para nada. Pues lo quitamos. Vale, perfecto. Ya lo tenemos. Hemos dejado el código mucho mejor de lo que estaba anteriormente. Que es mejorable todavía, evidentemente. Pero como ya has visto, SearchCheck ya nos da una visión mucho mejor de lo que teníamos inicialmente. Tienes una solución mucho más práctica, cómoda y realmente mucho más interesante. Así que, a por otra cosa, mariposa. Fantástico, ¿no? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, que todavía queda uno de testing.